Hola hola amigos cocineritos de Rapido y Delicioso, bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy vamos a preparar unas deliciosas tortillas de aguacate con atún, espero les guste. Los ingredientes para hoy son tortillas, lechuga, tomate, atún, mostaza, mayonesa, aguacate, limón, pimienta y sal. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a agregarle los aderezos, la mostaza, una cucharada aproximadamente de mayonesa y el limón. Es una receta súper fácil, rápida y sobre todo muy nutritiva. Bueno, ahora vamos a armar las tortillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!